Bienvenidos a todos los que nos escuchan a través del podcast, mi nombre es Miguel Payares. Estamos en vivo aquí en diferentes redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch y también a través del sitio estadounidense Business Talk One. Estoy con Iridian Cruz en este momento. Ella es licenciada en Ingeniería en Mecatrónica y también es ganadora mexicana de las 25 mujeres en la ciencia de 3M en Latinoamérica en 2022. Y te recibo con muchísimo gusto, Iridian. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien. Muchas gracias por esta invitación. Iridian, pues fuiste una de las ganadoras de este concurso organizado por 3M. Eres especialista en temas de mecatrónica, por lo que entiendo. Platícame, por favor, resúmeme qué es lo que has hecho dentro de tu carrera, en qué te has especializado, ¿cuáles son los temas que manejas? ¿Nos puedes poner en contexto, por favor? Claro que sí. Bueno, mi carrera está basada en varias áreas, ¿no? En la mecánica, en la robótica, en la electrónica. Yo me dedico principalmente a ayudar a la sociedad. Enfoqué mi carrera en ayudar a la sociedad, ¿no? Con algo que yo sé, quiero ayudar a la sociedad, ayudar a resolver problemas cotidianos. Entonces, mi proyecto básicamente se dedica a hacer prótesis 3D de accionamiento mecánico. Utilizamos una tecnología que se llama impresión 3D. Y estas prótesis son hechas con un material biodegradable. Prótesis 3D de accionamiento mecánico. ¿Qué son estas prótesis? ¿Cómo funcionan? Claro, como su nombre lo dice, se accionan con el movimiento del muñón o del codito del paciente. Lo que hace son dos tipos de movimiento. El movimiento de flexión, cuando el paciente dobla su bracito. Y de flexión, cuando lo extiende. Perfecto. Entonces, tú desarrollaste, por lo que entiendo, esto, cómo ya está en el mercado, se está desarrollando. ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Podrías dar más información al respecto, por favor? Claro que sí. Bueno, como les comento, nosotros somos un equipo. Soy parte de Fundación Brazos Firmes. Y desarrollamos este proyecto porque investigamos y hay muchas, muchas inconveniencias en esto. ¿Por qué? Porque hay personas con escasos recursos que no cuentan con esta posibilidad de tener una prótesis. Entonces, somos una de las personas que cuentan con esta gran ayuda. Investigamos y no hay instituciones que se dediquen a otorgar estas prótesis, que además son totalmente gratuitas. Y las hay, pero solamente son estéticas. Las de nosotros sí pueden sostener objetos simples. Ok, perfecto. Entonces, creo que me va quedando claro el impacto que estás teniendo y parte de todo esto que tú desarrollaste. Entonces, ¿cuánto lleva esto? ¿Cuánto les, en todo tu equipo, a ti, cuánto te llevó esto? ¿Cuándo, en cuántas personas se está utilizando actualmente? ¿Algunos datos? Claro, ya vamos más de 55 prótesis otorgadas. Estamos en el estado de Hidalgo, pero hemos entregado prótesis en Argentina, en diferentes estados de la República, Oaxaca, Chiapas. Y pues estamos logrando esta interacción con diferentes partes, ¿no? Y con este gran reconocimiento que nos hace 3M, nos ayuda mucho porque nos ayuda a hacer más visión en nuestros proyectos. Entonces, más personas que tengan capacidad de su manita, que hayan tenido algún accidente laboral, un niño que haya nacido con algún padecimiento congénito, puede acercarse a nosotros a través de redes sociales. Estamos principalmente por Facebook y nos puede contactar para poderle otorgar una prótesis totalmente gratuita con accionamiento mecánico. Estas prótesis son muy personalizadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que pueden ser, en el caso de los niños, pueden ser de algún superhéroe, del color que ellos elijan. Entonces, están muy padres porque ellos no esconden el padecimiento que tienen. Al contrario, nosotros tratamos de darle seguridad y que ellos puedan decir, bueno, tengo una mano de superhéroe. Interesante. Es un impacto que me dejas pensando muchísimo porque llegas, creo que a la vida de las personas. Este tipo de prótesis creo que pueden cambiar todo el panorama, toda la visión que tiene un niño, una persona adulta, un joven. Y creo que nos lo dejas muy claro. Entonces, tú fuiste ganadora a través de esto. Tú eres mecatrónica. Tú desarrollaste todo este proyecto. Después lo presentaste. Bueno, estás en esta fundación, pero también lo presentaste dentro de 3M. Fuiste una de las mexicanas que ganaron este concurso de las 25 mujeres en la ciencia que se hace a nivel regional. ¿Qué viene hacia adelante? ¿Cómo ves este reconocimiento que se hace 3M? Y también preguntarte qué tan difícil, además de lo que viene hacia adelante, qué tan difícil ha sido este paso como mujer dentro de la ciencia. Ok, bueno, contestando a cada una de las respuestas, pues creo que sí ha sido un poco complicado porque para generar este recurso, ¿no? Como les comento, nosotros trabajamos con este tipo de prótesis. Son totalmente gratuitas, pero obtenemos recursos de instituciones de gobierno, como son la Subsecretaría de Participación Social y Fomento Artesanal del Estado de Hidalgo y algunas otras instituciones. Entonces, tenemos que gestionar esta parte también del recurso. Como ya les comenté, investigamos que no hay suficientes instituciones. También para el uso de estas prótesis también nos dedicamos a investigar cómo se podía hacer de la manera en que sea totalmente funcional para el paciente, claro está. Y pues a partir de eso desarrollamos estas prótesis. Nuestras prótesis, aparte de todos los beneficios que tienen, oscilan entre los $1,000 y $1,500 en el costo promedio, a diferencia de una prótesis que está en el mercado. Entonces, es más o menos el 50% más barato lo que nos sale a nosotros en la producción, pero para las personas son totalmente gratuitas. Entonces, por ahí ayudamos un poquito a que las personas se acerquen con nosotros y puedan tener estas prótesis. Entonces, nos han tocado muchos pacientes que llegan y que, por ejemplo, niños que tienen accidentes, desafortunadamente. Y pues les damos esa nueva esperanza, esa nueva integración con la sociedad, ¿no? Que puedan seguir con sus actividades, ser más independientes. También lo hacemos de esa manera. Y bueno, yo lo que quiero con esto, lo que es mi sueño, por lo que sigo aquí y seguimos trabajando, es para ser fuente de inspiración para más niñas y adolescentes que quizás no saben qué estudiar o quizás no conocen estas tecnologías. Poderlas acercar con estas tecnologías y que ellas se dediquen a una profesión de STEM, ¿no? También estamos trabajando en diferentes proyectos. Ahorita estamos por abrir una casa de ciencia que va a estar ubicada en el estado de Hidalgo. Y lo que busca es precisamente acercar a más mujeres y niñas y público en general también al uso de nuevas tecnologías. Entonces, por ahí estamos trabajando para que más personas se dediquen y mantengan su esfuerzo y puedan conocer esta tecnología que les dejo. Pues en este mes en donde se celebra o se conmemora el Día Internacional de la Mujer, esta historia que nos cuentas, Iridian, del impacto que generas, el proyecto que tienes. Estamos platicando con Iridian, que es ganadora de este concurso que realiza 3M, las 25 Mujeres en la Ciencia. Bueno, desarrolló esta prótesis 3D de accionamiento mecánico. Si es que lo estoy diciendo de manera correcta, si no, corrige mi Iridian. Y nos está platicando, bueno, ya se han dado diferentes prótesis. 55 en total nos dice que sí ha sido pues un tema difícil como mujer. Pero además de esto quiere ser una fuente de inspiración, poder acercar a las mujeres. Decirles que hay pues opciones para seguir desarrollándose e impactar a México, a su comunidad, a su alcaldía. Al estado en donde viven, pues a través de estas carreras STEM, que usted ya las escuchará muchísimo. Son carreras vinculadas a la ciencia, a la química, a la tecnología, a todo lo relacionado con matemáticas. Estas carreras que a veces están catalogadas, no sé si para hombres o mal llamadas, carreras, pues en donde las mujeres no participan. O sea, justo Iridian es una muestra de que existe camino, de que existe un impacto que se puede hacer con ellas. Iridian, yo te preguntaría también, no solo en tu caso, sino también, ¿cómo puedes o cómo evalúas tú la situación que hay en México de las mujeres? ¿Qué les dirías? Además de ser fuente de inspiración, ¿qué les dirías para motivarlas y que sigan trabajando dentro de este tipo de carreras a pesar de los retos que hay? Pues primero sí se puede, todo se puede. Digo, cuando yo era pequeña, tenía la ilusión de, desde lo más mínimo, de saber cómo funcionaban algunos de mis juguetes. Entonces, sí se puede, con esfuerzo, dedicación, se puede lograr, obviamente, la creación de proyectos y de generar este impacto en la sociedad, pues es complicado. Pero si se trabaja, si se estudia, siempre hay que seguirse preparando. Yo, por ejemplo, soy licenciada en Ingeniería Mecatrónica, pero no paramos ahí, ¿no? Siempre hay que seguirse preparando en lo que sigue, hay que continuar esforzándose para conocerlo, lo desconocido, ¿no? Si hay algo que por ahí no saben, hay que seguir preparándose y continuar y saber que sí se puede, ¿no? Como mujeres, sí estamos un poco limitadas actualmente y cosa que no debería de ser, pero hay que levantarnos, levantar esa brecha, porque nosotros podemos, ¿no? Con este tipo de convocatorias que hace, por ejemplo, 3M, nos da mucha, mucha visualización y hace saber que las mujeres también podemos, las mujeres somos inteligentes, las mujeres podemos lograr lo que queramos y somos capaces de todo. Excelente. Además de ganar este concurso, ¿viene algo más con 3M? ¿Van a estar en contacto? ¿Qué viene hacia adelante con ellos? Sí, 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 claro. Buscamos precisamente esta visualización, vienen más entrevistas, por ahí vamos a estar trabajando con ellos, la casa de ciencia que les comento. Entonces, por ahí estamos pendiente para cualquier situación. Como les menciono, nos pueden encontrar por Facebook como Fundación Brazos Firmes y nos pueden escribir un mensajito por ahí. Excelente, excelente. Preguntarte también, Iridian, o más bien decirte, permíteme leer un poco de los mensajes que nos han dicho aquí en la audiencia. Dice Francisco Cruz, felicidades, enhorabuena. Antonio, no sé, dice, ¿dónde te contactan para obtener las prótesis y si hay algún requisito? También nos dice Jimena Marmolejo desde LinkedIn. Saludos, saludos, querida Jimena y felicidades a Iridian por tu lucha e inspiración. También nos dice Berenice Landarte, querida Bere, qué maravilla, felicidades por esta gran labor. También dice, qué hermosa labor. Marta Claudia Flores, están apareciendo en pantalla. Con todo, Iridian Cruz, Francisco Valle, manda saludos. Marta Claudia Nayeli, toca Lauro González. ¿Quién más está por ahí? Bueno, Cecilia Garza también dice, felicidades, el Salón EGARS desde LinkedIn. Pues a todos, la verdad, muchísimas gracias. Tal vez contestar estas preguntas, cómo contactarte, cómo buscar una prótesis y cuáles serían como los requisitos, Iridian. Claro, pues como ya les había mencionado, estamos como Fundación Brazos Firmes en Facebook principalmente. Nos pueden dejar un mensajito y con gusto los atendemos. Las condiciones serían, bueno, los requerimientos más que nada son que pueden mover el muñoncito, esta parte de aquí, o en su defecto el codito. Con eso se puede. Perfecto, pues te felicito, me uno a las felicitaciones de la audiencia como mujer en una área, en una ingeniería, en un área como mecatrónica, que ya de inicio requiere un esfuerzo importante, una comprensión, pues interesante de diversos temas. La verdad es un orgullo, un orgullo también por ayudar dentro de tu carrera a la sociedad mexicana. Y te agradezco muchísimo tu tiempo, Iridian. Espero también tenerte próximamente para seguir hablando de cómo va este proyecto. Y bueno, que tengas muy buena noche. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Un abrazo.